Y esto es para todas las piseañeras del mundo. Escuchame, piseañera, este paseo es sabroso. Escuchame, piseañera, este paseo es sabroso. Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar, piseañera, quinceañera. Quiereme a mí, piseañera. Ándeles, piseañera. ¿Tú quieres que venga la luz? No quiero que venga la luz. Que no venga la luz, caballero. Y de Chucatán para el mundo, esta es mi cumbia. Un servidor, Chino González y mi grupo, Azabache. Ven a bailar, piseañera. Ven a gozar, quinceañera. Quiereme a mí, quinceañera. Ándeles, quinceañera. Ahora se quieren bailar.